Para el Partido Popular de Almería, el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a maltratar a la provincia. Según denuncia el presidente de los populares almerienses, Javier Oleno García, el Ejecutivo Central ha dejado fuera de la convocatoria de ayudas dos 5.000 de los fondos Next Generation a 31 municipios almerienses. En concreto se habían presentado 52 proyectos que hubieran supuesto una inversión de 70 millones. El gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, ha robado a los almerienses 70 millones de euros y lo ha hecho no solamente no concediendo esos 70 millones de euros, sino que va un poquito más, porque además ha hecho que los ayuntamientos se contraigan deudas por contratar consultoras para acceder a esos fondos que le habían prometido de todas todas que iban a poder acceder. Los populares almerienses se preguntan qué habrán hecho estos municipios para no poder optar a unas subvenciones en las que a priori solo había que presentar un proyecto en tiempo y forma. Esta convocatoria la saca el gobierno de España a través del IDAE, donde repercute a municipios de menos de 5.000 habitantes y vale inversiones de entre 40.000 euros y 3 millones de euros. Es una convocatoria con concurrencias no competitivas. Es decir, que conforme van entrando los proyectos en tiempo y forma, pues se irá liberando dinero. Lo que había dicho el Partido Socialista, que ampliaría los fondos hasta satisfacer todas las demandas por el interés mostrado de los municipios de la provincia de Almería y también del resto de España, nos damos cuenta que es una auténtica mentira. Desde el PP se va a iniciar una campaña de información en cada municipio afectado, por lo que consideran un grave agravio comparativo. Además, se van a presentar mociones y preguntas en diferentes administraciones, como por ejemplo ya se ha hecho en el Senado, en busca de respuestas a esta negativa.